bienvenidos amigos del canal bueno lamentable una vez más gemaldón y anamaría ayer os leí bueno que se sentía abandonada gemaldón por la madre y ya luego bueno ese era el titular potente no y ya luego cuando te mete hombre porque pensaba que había vendido el piso y como que me ha dejado un poco abandonada pero bueno lo dulcificaba no una cosa era el titular y otra cosa era ya lo estuvimos hablando ayer no y yo digo nada esto puede vender como churros esto yo sabía que cuando me metiera en el artículo al final íbamos a ver otra cosa pero es que ayer estuvo en sálvame y estuvo comentando estuvo estuvo haciendo cebo de dos cosas primero del sábado de media fest que es para esta noche no como sabéis y otro para el fiesta del domingo o sea fijarse fijarse lo que se ha marcado y es que por lo visto primero rectifica la hija y dice que he vendido el piso porque ella me lo ha pedido es decir que se ha marcado una exclusiva totalmente absurda para venderla como churro poniendo en el titular abandono a mi madre me siento abandonada por mi madre o algo así era el titular cuando es mentira cuando es mentira o sea que aquí hay un pacto entre ella pero vamos totalmente no después dice que no ha leído la revista de su hija pero vamos a ver que tú no has leído habrá cosa más importante que lee la revista de tu hija que leerse de tres páginas o dos páginas son tres minutos tres minutos que yo creo que a un padre y una madre no hay cosas que le hagan más ilusión que sus proyectos salgan bien en este caso que sale la revista y quien ha tenido tres minutos para leerte la revista de verdad ni siquiera por por medio digital ha podido más o menos indagar que ha dicho o sea el titular es potente se supone que las abandonado que sigue toda la nota aclarando y sobre todo el cebo más gordo que se ha marcado el primero que estábamos ocupada con el media fest verme mañana por la noche refiriéndose a hoy y verme el domingo que allí estaré en fiesta y allí lo aclararé todo con lo cual se está marcando ahí para tener más audiencia ganar caché prestigio para luego contestarle me imagino le me imagino que le contestará el miércoles que viene aparte de más o menos diciendo lo que ha dicho en fiesta no me dolió lo que me ha hecho mi hija me imagino que será un titular así parecido en lectura me ha dolido lo que me ha hecho mi hija y luego pues en las páginas centrales dirá no hombre me ha dolido pero bueno yo la perdono pero es que fue ya la que me pidió que vendiera al piso pero bueno que ya se puede venir conmigo cuando quiera a la casa de guadalajara pero no sé qué en fin y ya luego contestará la hija que pasa que es que ya no les queda nada solamente se quedan a ellas mismas porque ortega cano al final llega un acuerdo con él ortega cano es bastante listo y al final ha hecho las cosas bastante bien para tenerla bien amarrada que cada uno esté en su sitio y que tú no vas a hablar de mí que si vas a hablar de mí a ti te va a costar dinero y habrán firmado que muy bien pero mientras que tú no hables más de mí todo esto se mantendrá si no se cae todo el suelo qué pasa que claro con esas condiciones no le queda otra que cuadrarlo con la hija gloria camila lo mejor que ha hecho quitarse del medio desde que está fuera de la televisión cualquier gesto guiño levantamiento de cejas ya era óbice para decir no pues ella mira lo que me ha dicho lo como aquello que pasó con con lo de su ropa no al final la que se lió que la chica lo único que comentó oye que la ropa le pare no le gustaba a ella para ponérsela a ella que era una ropa elegante y tal pero que era para más de personas más mayores más para señoras y no vea la que se formó ahí fue cuando en este caso gemma aldón le llamó de todo la insultó a gloria camila y ahí fue cuando se se volvió todo un poco loco no y gloria camila estaba flipando no como diciendo esto que no y era simplemente porque ya estaba empezando la la operación me quiero hacer famosa no bueno lamentable lamentable que ya incluso entre madre e hija se estén lanzando pullas y se estén desmintiendo al más puro estilo yo que sé quico rivera no y su hermana pues nada que les vaya bonito pero sinceramente que no cuenten que no cuenten con medios fiables para que se hable bien de ellas no al final son dos personajes más de la televisión y es lo que hay no al final se distingue por ejemplo entre una gloria camila que comenta condiciones cosas normales en los platos de televisión y a gemma aldón la van a tener como una lesia arriba con un alba carrillo y poco más no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario que os para que os ha parecido este montaje que se han hecho madre hija dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo